Bueno tenemos aquí este equipo de la marca Stoll Servo Hub el cliente nos lo envió porque nos comentó que antes de la instalación notaron un olor a quemado pero digamos que esta preocupación es infundada porque el equipo está en perfectas condiciones aquí lo que se hizo fue revisión se verificó en efecto que no hay nada quemado vamos a volver a hacer la misma prueba que realizamos sabemos que todo está bien también porque estamos alimentando con una fuente a 220 voltios que energiza la potencia y eso a su vez hace energizar el control vemos que el control está hundiendo correctamente y que las fuentes están bien y de nuevo reitero no hay nada quemado ni con ningún olor a quemado entonces tenemos un pensamiento que quizás haya en la máquina haya algo externo que les haya hecho creer esto entonces vamos a alimentar a 220 voltios vemos que el equipo prende que está listo para dar salida ya de acuerdo a los demás periféricos y vamos a mostrar el nivel del voltaje del bus DC aquí en multímetro vemos que están 290 voltios es correcto ya la rectificación se está haciendo bien entonces lo que deben realizar es instalar el equipo en máquina entonces lo que voy a hacer es instalar el equipo en la máquina